Bueno, sí, sí, he estado la primera parte de la pretemporada, que es la parte más dura, como se dice, la hice completa. Por ahí, tuve un pequeño resentimiento con un músculo y bueno, estamos fortaleciendo y nada de qué preocuparse. Bueno, Juan Fernando, yo quiero saber entonces qué va a pasar con ustedes. ¿Usted continúa, hace parte del Deporte de Tolima 100% o tiene posibilidades de salir? Porque usted en los últimos dos mercados de fichajes ha recibido tentaciones, sobre todo en los cierres de esos mercados. ¿Cómo está el mercado ahorita con Juan Fernando Caicedo? Bien, bien, yo creo que, bueno, sí, hasta el momento sigo en el Deporte de Tolima. 100% con la mente acá en el equipo pirado. Bueno, no te puedo decir que no, sí, por ahí llegó una oferta que se le hizo al club, no lleno las expectativas del club. Obviamente la oferta no se hizo prácticamente física, sino verbal, ¿no? y no lleno las expectativas del club por ahí también han habido varios llamados, pero bueno yo creo que lo más importante que si en algún momento se da la salida, lo más importante es que tanto como el club y yo quedemos conformes que podamos salir en buenos términos y bueno y para nadie un secreto siempre uno tiene la ilusión de querer salir al exterior y crecer y si no se da sigo acá en el Deportes Tolima como siempre lo he hecho desde que llegué jugando como un hincha más con todas las ganas del mundo y sabemos que siempre como el Deportes Tolima estamos en torno internacional y peleando casi siempre en lo más alto de la tabla que por ahí el semestre pasado fue una excepción por todo lo que nos pasó pero bueno yo creo que este equipo siempre está para pelear grandes cosas Juan Fernando, una cortita ese llamado es de qué continente por lo menos no, yo creo que bueno por ahí las las informaciones que me han dado también son muy pocas pero bueno lo más importante es que fue de afuera Juan Fernando en cuanto a lo físico ¿cómo se encuentra hoy por hoy usted a sus 33 años de edad con gran expectativa también de jugar torneos internacionales todavía? bien, bien, excelente yo creo que por ahí las lesiones son gajes del oficio para un deportista como se dice pero me encuentro físicamente excelente y te digo lo que pasó ahora de no de no poder ir a a Perú por ahí fue por ahí una molesta pero más hay que preocuparse y preparándome fortaleciéndome de la mejor manera para lo que se viene bueno Juan Fernando vamos a hablar un poquito de ese duelo de la Copa Sudamericana muy particular de por sí porque es a partido único se van a enfrentar nada más y nada menos que al Junior de Barranquilla que acaba de contratar a Zutocayo y Zutocayo también dijo algo en la presentación ¿no? no sé si usted lo escuchó dijo vamos a llevarnos a todos por delante bueno ¿qué opinión tiene del rival de cómo se está reforzando y de esa eliminatoria a un solo partido? bueno por ahí la eliminatoria a un solo partido bueno es algo nuevo sorprendió un poco pero bueno yo creo que son las reglas del torneo y así hay que vivirlo y hay que aceptarlo ¿no? y con respecto a lo de Juanfer no primero que todo saludarlo creo que cuando estuvimos en Independiente Medellín nos la llevamos muy bien y hicimos una pequeña amistad bastante buena por decirlo así y bueno siendo él una excelente persona creo que se merece todo lo que lo que está viviendo lo que le pasó en Barranquilla ese recibimiento porque aparte de que es un carácter aparte de que es una figura de nuestro fútbol es una excelente persona conviví con él jugué con él sé lo que es como jugador y no es un secreto que un jugador como jugador es una preocupación para cualquier equipo que lo vaya a afectar Juan Fernando ¿usted ve fútbol? ¿le gusta ver fútbol? Sí, sí creo que veo fútbol 100% Bueno esta pregunta es básicamente a un hincha futbolero ¿cómo va esta liga? ¿está de acuerdo con algunos comentarios que han indicado que hay gran expectativa y que es una de las mejores ligas colombianas casi que en el siglo XXI? Yo creo que que no no te puedo decir y asegurar si si es la la mejor en todo lo que lleva la historia de fútbol profesional colombiano porque creo que Colombia ha sacado jugadores impresionantes ¿no? y cuando uno empieza a leer la historia a verla de diferente forma se da uno cuenta que había jugadores de una capacidad impresionante ¿sí? de pronto ahora con la tecnología con todo lo que estamos viendo también les puedo decir que no teníamos no es por como te digo como se dice ni por echar flores ni nada pero no teníamos un canal como Wynn porque ahora yo que estuve en el exterior veía a mis compañeros en Wynn entonces todo eso también mueve todo eso también vende que como se dice que vean el producto y Colombia ha tenido jugadores muy buenos ha tenido torneos espectaculares y yo creo que en general Colombia para mí de lo que voy a fútbol está en una de las ligas de bastante competitividad bueno Juan Fernando para terminar para ir cerrando háblenos un poco de los refuerzos del Deportes Tolima ahí tenemos a Jason Guzmán a Bonet y todos sus jugadores que terminaron llegando al Binotín Toyoro ¿qué nos puede contar? bueno jugadores de mucho talento con mucha calidad que nos van a aportar mucho ya tú lo dijiste como Guzmán como Ryan Gil que en la Alianza Petrolera también hizo un papel excelente todos sabemos la calidad de Arango y bueno y Bonet todos los que llegaron yo creo que estos jugadores que han llegado nos van a aportar como te digo soy un vendedor de fútbol incansable me encanta ver el fútbol y te puedo decir que de todos los compañeros que llegaron de una u otra forma los voy a jugar bastante entonces yo creo que tenemos un excelente equipo y nos estamos preparando de la mejor manera para lo que va a ser la Liga y querer seguir pasando la fase de Sudamericana bueno Juan Fernando muchísimas gracias por acompañarnos en el show de la Liga por favor no se pierda nosotros vamos a estar a lo largo del semestre cuando esté marcando goles asistencias ahí la camiseta echándole numerito para que nos conteste el primer gol camiseta vale vale prometido listo bueno ahí está entonces Juan Fernando Caicedo jugador del deporte Solima